Galán, sin narrativas, por favor. Columna de Rafael Gómez Un país sin justicia es un país sin esperanza. Álvaro Gómez Sultado En medio de la degradación moral, política y económica de la sociedad colombiana en general, teniendo en cuenta el desgobierno déspota y corrupto del petrocaos, es pertinente traer a colación al R.P. Félix de la Compañía de Jesús, quien sostuvo en su texto de 1885, Chalatanería social que, dos puntos, porque el socialismo existe y porque asimismo el mal social existe, uno y otro más escendidos, más profundos y más amenazadores que nunca indefinidamente en sus formas y denominaciones. El socialismo, contrario a lo que piensa el expresidente Álvaro Uribe Vélez, está más vivo que nunca, procurando sacudir los fundamentos del orden social y moral, de tal forma que la muerte repentina de la sociedad del siglo XXI va directo al corazón de la misma. Inútiles, bajo este punto de vista, serán los ojos para no ver nada, y los oídos para no oír. ¿Quién, por consiguiente, nos podrá curar del socialismo esta lepra social que nos roe cada día más? Se pregunta al padre Félix en 1885. Para el caso de Bogotá, en tiempo presente, teniendo en cuenta que en el mes de enero de 2024, según la FM de RCN, 146 personas han sido asesinadas, 72 casos de homicidios y en lo que va el mes de febrero, 74 casos de muertes violentas. En la localidad de Tuncuelito, un taxista fue asesinado con seis disparos a quemarropa. Sumado a lo anterior, el asesinato acometido en el Parque de la 93 al empresario Roberto Torres Franco, dentro del garaje de su oficina con arma de silenciador. Sumado a lo anterior, el tenebroso panorama de violentos asaltos a restaurantes, locales comerciales, extorsiones, en todas las 21 localidades de una ciudad anárquica y caótica, sin Dios ni ley. Ante este macabro panorama, salió a la palestra el mediático abogado Francisco Bernate, quien sostuvo vehementemente en la revista alternativa que no hay legítima defensa, al señor ya lo habían atacado y ya no había peligro. Al doctor Bernate o se le fueron las luces o si discursiva pertenece a lo que el padre Félix llama charlatanería social o judicial. A su vez, el alcalde Galán festeja con el alcalde de Cali, Edel, la designación para la COP16, otra de las miles charlatanerías sociales que se han inventado en el siglo XXI. Alcalde Galán, Bogotá no necesita más narrativas sociales, las tiene todas y es hora. Bogotá lo que necesita son soluciones. ¿Cuándo desaloja a la minga indígena del parque nacional? Por lo anterior, se debe llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, consistente en que un país sin justicia es un país sin esperanza, como lo sostuvo Álvaro Gómez Hurtado. De nada servirá capturar a los delincuentes si no somos capaces de aplicar justicia como debe ser. La justicia debe ser para las víctimas y no para los victimarios. Al cierre, nos enteramos que el conductor de la moto del asesino del señor Torres se declaró inocente y no aceptó los cargos formulados por el señor juez y la fiscalía. ¿Para quién debe ser la justicia, doctor Bernate? Y dentro de la maldad narrativa socialista, el ministro de Salud Jaramillo, mientras que el GEA y el sector financiero nos muestran utilidades, la gente padece de hambre en este territorio. Si la sociedad colombiana no reacciona como debe ser. Puntilla, el Partido Conservador haciendo las suyas en su obra de teatro. Los Petro Godos, tercer acto. Los Petro Godos, tercer acto.